Bueno, muy agradable. La verdad es que no hubo un impasse de un tiempo a otro, no hubo un vacío. Con Juan había hecho otros trabajos y luego él fue varias veces invitado a Galicia, a festivales de cine, a cosas, entonces igual que con el caso de Carre hubo una continuidad. Pero en lo profesional, muy bien, un placer volver a trabajar con Carre. Yo creo que subiendo el nivel de la relación anterior y el resultado ahí está. No, por el amor de Dios, qué manía. La película no es una crítica a la familia real. La familia real es un subterfugio que se usa para hacer humor. En ningún momento se habla de la función de la familia real en la sociedad española. No es una crítica, no estoy de acuerdo contigo. La película es una comedia en la que hay tres protagonistas, un gitano que se entera de que tiene sangre azul y que contrata a dos detectives, que son dos patéticos de la, bueno, uno más que otro. La verdad que la empresa como tal es patética, uno está más cultivado en el ejercicio de su profesión y otro menos, punto. Los contratan para una gran aventura que es una cosa de calado, incluso ellos mismos ignoran el verdadero calado que tiene su misión, punto. No es una crítica de nada. Que de alguna manera... ¿Cómo te has quedado, eh? ¿Cómo te has quedado? Que de alguna manera en la película se refleje que estos dos representantes de las dos, España, están, sean de alguna manera una especie de caricatura de la situación patria, de acuerdo, pero no hay, no hay, no hay porque no, la película no se trata de eso. Ni es lo más importante ni lo más reseñable de la película, la crítica social o la crítica a ningún tipo de sistema. Ni se cuestiona el hecho de monarquía y república. Juan Má queda en la equidistancia y tiene aquí a dos pájaros, uno de derechas y otro de izquierdas, hablando del mismo tema. Sí, se planteó. Y estuvimos a punto de hacerlo. En algún momento se planteó y dijimos, ah, bueno, déjala así. Y decidimos... Porque es que lo planteamos casi nosotros. Pero suponía remover toda la masa que había preparado Juanma por su parte. Porque nosotros entramos efectivamente, como siempre los autores, entras a final de proyecto y puedes hablar de cosas, pero no puedes recomponerlo todo. Pero bueno, también sabemos cómo funcionan los clichés y nos adaptamos a ello y punto. Es de aviador. Es una chiqueta de un aviador y al que le pusimos todo tipo de motivos... Bueno, ya había mucho de imaginería, iconografía patria de las dos Españas en el coche, en el salpicadero, ¿no? Cada uno de ellos, él va más vestido de guardaespaldas profesional. Lo ha sido de Obama, lo ha sido de Nixon, de Johnson, de... No sé, estoy hasta con Obama, estoy con Obama, estoy con Obama, con Osama Bin Laden, con Nixon, no, con Nixon, no, con Reagan. Ah, con Reagan. Bueno, intenta dar, efectivamente. Es un tío que está, esto y el otro, el jefe, el que verdaderamente es jefe, es un tío que en cuanto ve el primer muerto, dice, hostia, hostia, porque es que le supera el asunto porque es un... Mucha boca y pocas cosas. Lo mismo le pasa con el quiero y no puedismo. Voy a llamar quiero y no puedismo a este intentar ser florido con el verbo y no saber qué cojones estás diciendo. Quizás de una manera exagerada, podríamos habernos contenido un poco más. Totalmente. Sí, pero cuando estoy a punto de ilustrarlo, pues fíjate, no la importancia. Eso es otro. Es que sí que Obama está jugando con cantidad de símbolos, como tú decías. La zamarra del aviador, sí que hubo una brigada efectivamente extranjera en la República de aviadores que apoyaban a la República. Sí que hay una simbología. A mí me puso aquí un tatuaje del tercio. Sí que juega con todas esas cosas. Y efectivamente, él juega también con ese personaje, que es decir, el personaje formado, el que tiene experiencia, el que sabe profesionalmente cómo se ejecutan las misiones y tal, es el que podría dirigir la misión y, en cambio, se ve impedido hacerlo porque un señor que no está preparado es el jefe. Eso también es una metáfora, para Juanma, de la realidad nacional. ¿Cuántas personas se están ocupando? Estamos acostumbrados a desocupar puestos de responsabilidad. Pues son unos catamañanas. Sí que son unos catamañanas, ¿no? Teniendo por debajo gente más preparada. Yo me veo de cualquier manera. Yo por dinero sí. Como dice Manquiña, por dinero. Por dinero sí. A ver lo que nos haga falta. Este señor había preparado una de las cosas más extraordinarias que yo leí. Yo ya tenía una segunda versión. La secuela que tenía para la segunda versión era, francamente, extraordinaria. Cuando yo se la contaba a la gente, la gente se moría de risa. Y había pasado el tiempo real y sí que estaba muy bien. Venían de la DEA en un helicóptero un tío de tipo el militar que viene a Johnny Rambo. Venían a contratarlo porque decían que nada mejor que un ex narcotraficante para colaborar con la DEA y volver a desbancar todo lo que se había remontado. Pacitos estaba viudo. Estaba viudo. Se había muestro carmiña. Acunando una gallina. Era una locura. Tenía una gallina como pareja. Lo que sí quiero decir es que es la tercera película en la que Manquiña y yo colaboramos como pareja que siempre, hasta la fecha, hemos funcionado y la gente se divierte con nosotros y que estamos en un cuarto proyecto, ahí, escribiéndolo y haciendo los dos protas de un norwestern que se va a llamar Ouro Azul y que va a estar así rodado por la zona de la minería de la minería de Pizarra de Valdehorras y todo esto y también León, las médulas, etcétera. ¿Qué te parece, Lucas?